Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el último capítulo de Sin Filtros, dado patriota e independiente Johannes Kaiser, en su estilo directo y sin concesiones, protagonizó un intenso enfrentamiento con el senador y activista comunista nefasto Fidel Espinosa, durante un debate donde Espinosa defendía fervorosamente la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Espinosa intentó glorificar a Bachelet, alegando que había transformado la educación en Chile, pero en su discurso pasó por alto los numerosos daños institucionales y de seguridad que ocurrieron durante sus dos mandatos. Este acto de ensalzamiento a la expresidenta fue el detonante para que Kaiser lo increpara duramente, dejando en claro que la realidad era muy diferente de la que Espinosa intentaba pintar. Kaiser, con datos concretos y ejemplos históricos, señaló que bajo la administración de Bachelet la educación en el país decayó gravemente, desmoronándose ante reformas mal ejecutadas que dejaron a las instituciones al borde del colapso, con un claro detrimento en la calidad de la enseñanza. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. A nosotros, que tenemos una candidata que no es candidata, que es Michelle Bachelet, porque ella ha dicho que no quiere ir, que siga marcando ahí, es un plus que también es importante que en su momento ella tome una decisión. Para mí sería la única persona, creo yo, hoy día, que está capacitada para acabar a los dos mundos. No sea cara de raja. Sé que hoy día, gracias a Bachelet, las viviendas son 20% más caras porque les mete oliva. Déjame recordarte que gracias a la reforma educacional de Bachelet, la calidad de la educación se desplomó. Déjame terminar, estamos en eso. La reforma... Degenerado y corrompido, inmundo, comunista asqueroso, tiene que salir todos de Chile. Seguridad, ella desminó el norte. Ella, entre otras cosas, importó a los haitianos, violando la ley. Ella sacó al director de impuestos internos que estaba presidiendo la responsabilidad de todos los lados, al señor Bachelet. Ella lo sacó y a los niños chicos los dejó en pelota. Entonces no me cuenten, no me cuenten milagros respecto de la presidenta de los haitianos. Gracias. Vamos, vamos con 37. A ver, ¿lo tiene yo, no? Vlado Mirosevic, tras su irrupción presidencial, queremos primarias, dice Vlado Mirosevic. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Con quién? ¿Con quién? A ver. A ver, Juan Carlos, a ver. ¿Quieres ir primarias con quién? Con todos los del sector, si para nosotros es especial. ¿Con los cuales incluido el Partido Comunista o el Frente Amplio? ¿Cómo? ¿Incluido el Frente Amplio Partido Comunista? Yo digo que aquí tienen que haber dos primarias. La primaria de lo que representa la desconcertación, el socialismo democrático. Y el Frente Amplio que haga su primaria de ello. Nosotros no vamos a seguir subsidiando aquello. Yo creo que aquí lo importante es que hayan primarias, que hayan primarias en donde tengamos dos cartas. Así fue la vez pasada también. No hay por qué asustarse y después... No, pero por eso la palabra es subsidiar. Subsidiar. Políticamente me refiero. Por eso. Para nadie es un misterio que el socialismo democrático ha sido un sostén fundamental para el gobierno del presidente Boris. Sin el socialismo democrático hubiera... Disculpa. Sin el socialismo democrático esto se hubiera desfondado hace bastante rato. Y yo quiero decirlo con mucha claridad que así ha sido. También en los temas de seguridad estamos en deuda como país, por cierto, porque el crimen organizado sigue creciendo. Si usted veía ese mismo titular que yo mostraba delante de Puerto Montt, el Yanquivo, el titular decía... Y tú miraste primero eso, que habían ido a asaltar una casa de una parcela, cuestiones que antes en el sur de China no ocurrían porque iba... No, nosotros tenemos una... ¿Por qué quiere hacer primarias, Vlado Mirosevic? No, nosotros queremos hacer primarias lo más amplia posible porque lo que está ocurriendo en el país hoy demanda un pacto diferente. O sea, ya no podemos seguir con esta dicotomía permanente en no ponernos de acuerdo en nada nunca. O sea, eso no puede ocurrir. O sea, tenemos que cruzar la vereda, ir a acordar con la derecha, acordar con todos los sectores de manera que podamos construir un pacto que nos permita avanzar. O sea, en delincuencia, en crecimiento, en un montón de tareas que tenemos pendientes y que hoy no se están haciendo porque estamos así en constantes disputas y en realidad estamos permanentemente generando una discusión. Sí, pero ¿con quién haría pregunta alguien? Con Toa, con Toa, con Bachelet, ¿con quién responda? ¿Cuál Frey? Eduardo Frey, a ver, ya, Euge, apóyeme con otras gras, por favor. Carrera presidencial, presidencias presidenciales espontáneas, con excepción del presidente Boric. Pero esta no es, Euge. ¿Esta es la carta de fin de semana? 19 Matei, baja 7 puntos Matei, Bachelet baja 2 puntos, 9, Kass baja 2 puntos, Kayser se mantiene, Toa se mantiene con 2, Vallejo con 2, Parisi con 1, Tomás Bodanovic con 1. Primero, la primaria sería Bodanovic, Toa, Vlado y Camila. Y Bachelet, si es que la señora... Y Toa, sí. Ahora, y varios que han dicho, y que no van. Ah, varios que no van. Camila, a ver Camila. Es que yo creo que a Tomás Bodanovic no le conviene ir a la primaria, porque es altamente probable que el oficialismo pierda, entonces él se va a ver como perdedor. Entonces él tiene que proyectarse y pasar más tiempo. Y lo otro, con relación a los números, obviamente esta encuesta es súper inútil, porque estos resultados no van a darse en una elección presidencial, que la gente tiene que marcar obligatoriamente, entonces no proyecta nada. Yo creo que... Porque el voto obligatorio... Es que obviamente, por ejemplo, José Antonio Kass va a sacar más de un 7%, obviamente Michel Bachelet sacaría más de un 9%, entonces la encuesta siento que como que estamos hablando con números que no reflejan nada. Ok, quiero hacerle una pregunta a Cáter y Martel a los muchachos de acá. La bajada, voy contigo, la bajada, la caída que se pega Evelyn Matei, algunos piensan que el silencio se ha demorado mucho, que le están salpicando caso audio, a veces malas respuestas con el tema cubillo. Intención de voto por Matei para presidenta se desploma, dice Bachelet y Kass también cayeron. A ver, Cáter, ¿qué estaría pasando con Evelyn Matei? ¿Es parte, digamos, de hay que trackear hacia atrás y mirar un poquito más? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es que siempre hay que entender que las encuestas son fotografías del momento y los efectos políticos, las situaciones políticas, por cierto, que influyen. Ya, obviamente, el caso audio se ha impactado fuertemente en Chile Vamos en particular y yo creo que eso, por cierto, la afecta a ella. Ahora, lo que a mí me ha tocado ver, que estoy bastante cerca de ella, es que el cariño que le manifiesta la gente es impresionante. Yo escuchaba que hay un 15 o un 20% de votos que están absolutamente indecisos. No, desde la encuesta aparecía 40. No, 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 digo, digo, que en general hay un 15 o un 20% de gente que no sabe por qué votar. ¿Estás pensando en la municipal? Ahora también. Ah, es que yo pensé que estábamos hablando de la fotografía presidencial, pero ¿en la municipal? A ver, Fidel, no coincido tanto con Camila en esto, yo creo que sí, efectivamente son fotografías del momento, pero la encuesta es verdadera la que van a comenzar a marcar lo que va a haber, verdaderamente va a ocurrir otro año, tenemos que verla después de las municipales. O sea, el 28 de octubre. Esa es la primera, pero deja terminar. Y después ya de marzo para adelante se desata una carrera presidencial. Pero bajo esa lógica, el republicano viene a ser el gran ganador. Para nosotros, espérate, para nosotros, que tenemos una candidata que no es candidata, que es Michelle Bachelet, porque ella ha dicho que no quiere ir, que siga marcando ahí, es un plus que también es importante que en su momento ella tome una decisión. Para mí sería la única persona, creo yo, hoy día, que está capacitada para acabar a los dos mundos, porque ella es muy cercana también para que, digamos, a quienes hoy día no gobierna. ¿Y Eduardo Frey? El Partido Comunista le tiene... No olvidemos que fue Michelle Bachelet la que generó los espacios para que parta el frente amplio cuando le dio el cupo libre a Jackson, fue ella también que lideró la llegada del Partido Comunista, la Cámara de Diputados, cuando se hicieron los pactos por omisión para el partido. No, hizo algo muy importante, Giovanni, la Presidenta, de lo cual me voy a sentir orgulloso toda la vida. La gratuidad, la educación. Porque muchos hijos de trabajadores, muchos hijos de trabajadores hoy día han podido ser profesionales y te lo dicen en todos los lugares. Entonces, no denoste a la Presidenta... No, sino denoste a la Presidenta y a su gobierno. Yo solamente te recuerdo que ella... Dejó un legado, un orgullo para Chile, que donde vayas, te diga un campesino, un agricultor, o un ciudadano, un trabajador, que te diga, el primer hijo que pudo salir profesional, para mí eso es un orgullo. Que hayamos sacado la vivienda sin deuda y que tengamos en este país un plan de emergencia habitacional que no lo tiene ningún otro país en Latinoamérica, es un orgullo de su legado también. Entonces, yo voy a defender esas cosas. Déjame recordarte que hoy día, gracias a Bachelet, las viviendas son 20% más caras porque les metió el IVA. Déjame recordarte que gracias a la reforma educacional de Bachelet, la calidad de la educación se desplomó. Déjame terminar, si estamos en eso. Ya voy a preguntar eso. La reforma tributaria detuvo el crecimiento de este país. Este país venía creciendo al 4,5, 5% y gracias a la reforma tributaria empezamos a rascar el 2, con suerte. Solamente la plata que se ha perdido, estoy hablando de recaudación fiscal, por falta de crecimiento, alcanza con mucho más de lo que quería recaudar o lo que quería recaudar Marcel con su reforma tributaria completa. Es decir, completa. Entonces, yo te voy a plantear una cosa. La seguridad. Ella desminó el norte. Ella, entre otras cosas, importó a los haitianos. Violando la ley. Violando la ley. Fue su gobierno. Si las cosas buenas y las cosas malas. No nos equivoquemos, no nos olvidemos de cuál fue su política para el maremoto. No nos olvidemos de cuál fue su política. También respecto a lo que fue el financiamiento ilegal de la política. Ella sacó al director de impuestos internos que estaba persiguiendo las responsabilidades de todos los lados, al señor Biorret. Ella lo sacó. Entonces, senador, con mucho respeto, pero sí, puede haber dado gratuidad. Puedo decir una cosa. Esa plata que dio en gratuidad, que son miles de millones de dólares que dio en gratuidad, nos faltaron en la preescolar. Nos faltaron en la escolar. En la práctica compró votos de los universitarios. Y a los niños chicos, a los niños chicos, que es donde se hace la mayor diferencia de aprendizaje y se hace la mayor diferencia en cuanto a lo que va a ser el éxito académico en el largo plazo. Los dejó en pelota. La discusión se intensificó aún más cuando Kaiser le recordó a Espinosa que fue precisamente Bachelet quien permitió la descontrolada entrada de miles de inmigrantes indocumentados, incluidos delincuentes, tras haber desminado el norte de Chile. Además, Kaiser le recordó que la expresidenta fue la principal responsable de la llegada masiva de haitianos, un flujo migratorio que generó profundos problemas económicos y sociales en el país. Las críticas no se detuvieron ahí. Kaiser también mencionó cómo Bachelet destruyó la economía con sus reformas que incluyeron la aplicación de IVA a las viviendas, perjudicando gravemente a las familias chilenas. Cada argumento presentado por Kaiser era una estocada directa a la narrativa que Espinosa intentaba defender, dejando al senador sin respuestas sólidas ante los hechos. Al finalizar el intercambio, Fidel Espinosa quedó completamente humillado y en ridículo, sin poder rebatir los poderosos argumentos que Juanes Kaiser desplegó con tal precisión. La postura de Kaiser, respaldada por datos históricos y económicos, dejó en evidencia la gestión fallida de Bachelet en múltiples áreas, mientras que Espinosa, con sus intentos de defender lo indefendible, terminó desenmascarado como un apologista de una administración que, lejos de mejorar la calidad de vida de los chilenos, dejó a su paso un negado de destrucción institucional y un caos que aún afecta al país. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.